Esteban, Maribel, pero qué gusto verte, verte, verlos. ¿Cómo están? Hola, Franco. ¿Cómo estás? A los años que te veo. Hola, Franco. Mira, trajimos pizza para pasar una tarde amena. Así es, amigo. Vamos a pasarla genial esta tarde. Pero qué delicia. Pero no se queden ahí, pasen. Gracias. Pero que descorté de mi parte. Déjame ayudarte con la chaqueta. Ese, mi amigo Franco, siempre tan cortés, ¿no? Así es. El bolso, por favor. ¿Y qué más, Franco? ¿Qué te cuentas? Oye, ya que nos invitaste a tu casa, dime, ¿qué tienes planificado para hoy? Tenía planeado ver una película, conversar y recordar viejos tiempos. ¿Tú qué opinas, Maribel? Claro que sí, Franco. Así será. Pues sí, me parece una buena idea. Oye, para darle trámite a esta rica pizza, ¿no crees que tenemos que acompañarle con unas buenas bebidas? Tengo unas bebidas acá en la red. Ven, acompáñame. Ok. Amigo, Franco, ¿qué te pasó? ¿No es carnaval aún? Discúlpame, Camilo. Ahora te alcanzo algo para que te enseñes. No te preocupes, Camilo. A ver, Camilo. Eh, Franco, deja yo limpia a mi esposo. Tú ve a servir las bebidas. Gracias, amor. Listo, amor. Ya está. ¿Te parece si llevas la pizza a la mesa para ayudar a Franco a llevar las bebidas? Claro que sí, amor. No te preocupes. Con tu pizza. Tranquila, yo me cargo de las copas. Mmm, está bien. Sírvete, Camilo. Mi amor, aquí tienes tu copa. Salud. Oye, amor, te hago una pregunta. ¿Y ese platanote? ¿Y esa salchichita pequeñita? Ay, amor, ¿lo olvidaste? Esto fue lo que me recetó el doctor para la dieta. Ah, está bien, amor. Está bien, amor. Todo sea para conservar tu línea, ¿no? Con permiso, voy al baño. Mil disculpas. No te preocupes, amigo. Ven nomás. Mi amor, yo también voy al baño, ¿sí? Es tome mucha agua y necesito ir, pero ya. Ok, mi amor, no te preocupes. Ya regreso. Pero qué rara dieta, son gustos de ella. No entiendo por qué tarda tanto en el baño. Voy a verla. Tengo que dar una sorpresa. Maribel, mi amor, ¿estás aquí? Sí, amor. Aquí estoy, en el baño. Mi amor, tal vez no vistes por ahí a Franco. No, para nada. Seguro él está en otro baño y yo entré a este. Mi amor, mira, yo sé que no es el momento ni la hora adecuada, pero es que ya no me aguanto. Quiero decírtelo. Ya ha pasado mucho tiempo y, pues, quería decirte si que quieres casarte conmigo. Este, claro que sí, amor, ¿y me lo pides aquí mismo y ahora? No sabes cuán emocionado estuve, mi amor. Pero, amor, ¿podrías sacar tu manita un ratito para ponerte el anillo? Está bien, está bien. Ahora saco mi manita. Espérame un ratito, ¿sí? Ahora salgo. Ya, mi amor, aquí te espero. Shhh, no digas nada, voy a salir. Ay, mi amor, qué felicidad. Qué extraña, amor. Vamos, vamos, vamos. Casi nos pilla. La suerte está de mi lado. Amigo Franco, ¿por qué demoraste tanto? Lo mejor de la película ya pasó. Un pequeño inconveniente, arriba. Bueno, ahora es mi turno de irme al baño. Ve, mi amor. Dale, ¿a qué te esperamos? Así los quería ver, par de sinvergüenza. Amor, amor, espera, cálmate. No es lo que tú estás pensando. Yo te puedo explicar. ¿Explicarme qué? Yo acabo de ver todo. Por eso siempre cuando venimos a visitarlo, mi amigo, siempre están coqueteándose, cogiéndose de la mano. ¿Piensas que no me doy cuenta? Amigo, déjame explicarte. Todo tiene una solución. Solo me dejé llevar por el momento. Mil disculpas. Amigo, yo ya no soy tu amigo. Mi amor, espérate, por favor. Cálmate, respira. Recuerda que nos vamos a casar. Me pediste matrimonio, mi amor. No me toques, por favor. Ya basta de mentir tanto. Y tú, si tanto quieres quedarte con mi esposa, quédate. Ella es tuya. Esteban, Sebastián, tranquilo. Somos amigos de años. No nos podemos terminar la amistad por eso. Te dije que yo no soy tu amigo. Mi amor, yo solo quería experimentar qué se siente estar con un hombre pequeño. Si tanto quieres experimentar, ¿por qué no sigues? Yo me largo de aquí. No, mi amor. Escribe. Ya. Por cierto, Maribel, me olvidaba de algo. Ay, sabía que ibas a regresar, mi amor. No por ti, sino por el anillo. No. Tú no te lo mereces. No, por favor, no te vayas. Tranquila, Esteban. Espera. Solo fue una curiosidad, amor. No puede ser. Acabo de perder una relación de años. Y solo porque voy a experimentar contigo, pequeñita. Pero Maribel, tranquila. Lo de otro puede continuar. A la final estamos tú y yo solos. Ay, por favor, ¿cómo vas a pensar que me voy a quedar contigo? Solamente fue una aventura. Nada más. Voy atrás de Steve y ojalá me quiera perdonar. Ahí te quedas. ¿Quién la sentía? Dale valor a quien te ama. No le utilices. No abuses. Porque por amor, todo lo aguanta y todo lo soporta. Pero no te confundas. Porque un día se cansará. Y ese día se irá. Y nunca más volverá.